Bienvenidos al Trip, el programa que nos llevará a los lugares más asombrosos y mágicos del mundo. Juntos vamos a recorrer y descubrir los paisajes, las costumbres y la cultura de diferentes destinos. Con una población de más de 47 millones de habitantes, ubicada en América del Sur, bañada por el Océano Pacífico y el Mar Caribe, nos abre sus puertas Colombia, un país que nos invita a conocer sus paisajes, el folclor, la gastronomía y la alegría de su gente. En nuestro recorrido por Colombia encontramos a Barranquilla, llamada también la Puerta de Oro de Colombia, Curramba la Bella o simplemente la Ciudad Feliz. Una ciudad tropical, alegre, rodeada de hermosas playas y con el honor de poseer la manifestación cultural y folclórica más importante del país. En Curramba la Bella se celebra el famoso Carnaval de Barranquilla, declarado hace una década por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Yo me encuentro en Tubará, población que está ubicada entre Cartagena y Barranquilla y ha llegado a vista Boutique Hotel Spa, un lugar espectacular que se encuentra en Playa Mendoza y me está esperando mi amiga Marta Maldonado, quien me va a presentar este mágico lugar. Marta, muchísimas gracias por la invitación. No mafe, a ti por haber venido a acompañarnos, por quererle presentar al mundo entero este rincón de Colombia, es un lugar mágico de la costa caribeña y bienvenidos todos. Bueno, yo simplemente llego y aquí ya el paisaje, nada más entrando ya uno se enamora. Cuéntame qué cosas podemos realizar en la vista. Bueno, primero que todo es un lugar creado especialmente para el descanso, para el relax, para olvidarte y desconectarte de todo lo que tú tengas y decir vengo a descansar, vengo a disfrutar y tenemos bastantes actividades. Como dices en el nombre tenemos spa, entonces una de las partes más importantes de nosotros es el spa. Tenemos un grupo de gente trabajando ahí que tienen las maravillas para que tú te relajes. Tenemos la parte de deportes náuticos, todo lo que está ahorita en furor, lo que le gusta a la gente cuando viene a la costa, cuando está en el mar, disfrutar la playa, disfrutar el viento, subirse a la cometa, coger la velocidad de la moto. Todas esas cosas que le emocionan a uno las tenemos nosotros acá. Tenemos un restaurante espectacular. Un chef y una chef, ambos a cual más. Han trabajado con nosotros, han crecido con nosotros y son número uno. La parte de los cocteles, de los vinos también es importante. Hacemos cenar románticas para las parejas, tenemos una suite de novios, de ensueño, todo lo que ustedes quieran encontrar aquí para enamorarse de magia, de alegría, de recreación, todo lo tienen acá. Me han hablado también mucho de los detalles que es parte fundamental de ese lugar, que es lo que cautiva. Así que Marta, te invito para que me presentes al lugar, yo me muero de ganas por conocerlo. Vamos pues. Claro que sí. Gracias. Gracias. Marta, ha visto que en el lugar hay cuadros muy bonitos. Bueno, nosotros tenemos ahorita a Valencia, que es un muchacho cartagenero. Él usó las puertas viejas del Hotel Santa Clara y las ventanas y sobre la he pintado estas obras típicas de la costa caribeña. Y la idea es que nosotros, poco a poco, porque somos muy nuevos, vayamos trayendo la gente de la región, la gente de la costa caribe, para que escondan aquí su arte. Y como somos un hotel butico, le abrimos puertas a todos esos artistas de la zona que estén con nosotros. Por eso tenemos aquí estas obras en nuestros pasillos. Y además, el colorido hace que uno se sienta precisamente en nuestra región. Es que eso es lo lindo. Mira a esa muchacha, esa morena patiquera y tan espectacular con su sonrisa y esa expresión en los ojos. Y le da al ambiente y toda la alegría. Mira, son las puertas del hotel, todo sobre las esquinas, va empatando perfecto la figura, los ojos, mira, que caen sobre los museos de la puerta. Increíble. Dejo, no parece que estuviera toda la discusión. Qué lindo, qué lindo. Además, el concepto de arte es muy bonito. Y lo espectacular es que están sonriendo, alegría expresa. Eso es lo que hay aquí, alegría. Realmente, la gente que trabaja con nosotros es una gente que es súper alegre, que está motivada, que quiere esto, que lo hace por pasión, por amor. Todos son de la región, entonces... Eso te quería preguntar, cuéntame un poco de la gente que hace parte de Avista. Mira, cuando llegamos a Playa Mendoza, pues uno dice, estamos cerca de Barranquilla y comienzas a buscar gente, pero no estás en Barranquilla y venir hasta acá no es fácil. Entonces, cogimos toda la gente del sector de la región y los hemos entrenado. Aquí los muchachos no sabían pasar un plato, no conocían un menú y menos un menú de un hotel como estos, no sabían de un trago y en este momento aprendieron, hicieron el curso con nosotros desde lo inicial hasta lo que saben hoy en día y el servicio es excelente. Todo el mundo que se va de acá, si tú lees cualquier comentario, son los número uno en atención y servicio. Aprendieron en recepción, las camareras, cocina, todos son súper especiales. Bueno, Marta, vamos a continuar conociendo hoy. Gracias. 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 Cuéntame comento sobre los deportes extremos que se pueden realizar aquí. Nosotros estamos al ladito del Hotel Avista. Hemos llegado hasta la playa donde se encuentra Mayron que es uno de los encargados en enseñar a las personas interesadas uno de los deportes que es kitesurf. Mayron, bienvenido. Y bueno, cuéntame sobre este deporte. Bueno, es un deporte nuevo. Ya venimos ya con unos añitos conociéndolo. Siempre hay que tener las medidas de seguridad exacto. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los elementos que se necesitan para practicarlo? Bueno, decisión ante todo. Un buen vestido de baño. Fuerza en las piernas. Ajá, fuerza en las piernas. Y todo es querer, querer para poder practicarlo y todo el entusiasmo que tengas también. Bueno, para practicarlo se necesita lógicamente la tabla, la cometa. El arnés es muy importante, la barra con que controlas la cometa, el kite y la tabla. Bueno, honestamente, ¿qué tan difícil es? Porque yo me imagino que uno agarrado a una cometa puede terminar al otro lado del mundo. Bueno, para eso, para aprender, vas a tener siempre un instructor ahí al lado tuyo. Bueno, ¿te parece, si tú eres mi instructor ahora, me enseñas, no sé, básicamente lo que necesitas hacer para poder practicarlo? Bueno, ante todo está, primero que todo, el control de la cometa. Después que tengas el control de la cometa, ya ahí en adelante, todo se te va a hacer mucho más sencillo. Ya, a medida que vas conociendo lo del tema, te vas metiendo más en el tema, más y más, se te va a hacer mucho más fácil. Mayron, ¿cuáles son los elementos que se necesitan para practicar este deporte? Bueno, tenemos la barra, que es con lo que vas a controlar la cometa. Tenemos la cometa, el arnés, que es con que le vas a hacer el contrapeso a la cometa para que no se te vaya. Y la tabla. Bueno, por aquí acaba de llegar también Boris, él es otro de los encargados, como Mayron, de enseñar a las personas que estén interesadas en practicar. Bueno, Boris, cuéntame, ¿qué traes por acá? Bueno, aquí tenemos parte de nuestro equipo, contamos con nuestro arnés, nuestro sistema de seguridad, que es el que nos mantiene sujetos a nuestro kite. Y acá vemos nuestra tabla, nuestra tabla de Twinty, que básicamente la utilizamos para navegar, orzar, realizar todas nuestras actividades dentro del agua. Bueno, listo, vamos entonces a armarnos de una vez. Bueno, básicamente yo quedaría amarrada en la cometa, ¿Qué traes por acá? Claro, conectada directamente a nuestro mando, a nuestra barra, para poder empezar tu curso. Perfecto, ¿y la tabla? Bueno, la tabla es un elemento que se utiliza cuando llevamos un tiempo de práctica, entonces ya podemos utilizarlo posterior a ese tiempo de ejercicio. Ya con eso quedamos listos para adaptarnos a nuestro kite. ¡A hacer kite surf! So I signed it away, sold out all my friends, and then I took it easy. Everybody said they never would believe me. I paid no attention to the very end. Oh yeah, I think I started a trip. Yeah, I think I wandered you. No, I'm ready. ¡Gracias! 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 Bueno, después de pasar una tarde espectacular practicando kai surf, he llegado hasta la piscina de Avista, aquí se encuentra Leandro que es el barman del lugar, ¿qué cóctel me vas a preparar hoy Leandro? Un pasión Avista, es un cóctel tropical, a base de ron blanco, sirope de uva y maracuyá, es un cóctel de la casa. Bueno, ¿listo? ¡Adelante! ¡Gracias! Bueno, Mafi, tu experiencia ahí con esos deportes náuticos, ¿cómo te fue? Fue increíble, realmente bastante divertido, la invitación es para que las personas que lleguen a este lugar no se pierdan la oportunidad de disfrutar, yo me divertí muchísimo, además me reí bastante. Bueno, les tengo lo ideal, el spa, te voy a llevar a que conozcas el spa, te hagan un masaje bien espectacular, te relajes. Bueno, claro que sí Marti, a todos ustedes invitarnos a que me acompañen a relajarnos un poquito aquí en Avista. ¡Gracias! 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 La mejor manera de terminar un día en un lugar mágico como este es por supuesto con una noche mágica. Aquí me está esperando el chef Carlos Morales, quien ha preparado, como pueden darse cuenta, una cena bastante especial con mucho romanticismo, mucha fantasía, por supuesto una comida deliciosa. Quiero invitarnos a que me acompañen a disfrutar de una noche mágica. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, feliz de tenerte por aquí, sigue por favor, bienvenida. Muchísimas gracias. Pero Carlos, aquí en Avista sé que se encuentra el restaurante Enclá, háblame un poco de él. Claro que sí Marti, mira, este es un restaurante con un concepto para diletar a los clientes en un viaje gastronómico y diletar su paladar al máximo. Tenemos una fusión de platos caribeños y platos internacionales fusionándolo con mucha mezcla peruana también. Es una fusión de puras entraditas con 6 platos fuertes. ¿Y qué tienes preparado para hoy? Tenemos una trilogía de causas, una con pulpo, camarón y cangrejo. Cada una con tres salsas diferentes. Una con la salsa asiática, una con salsa pesto y la otra con la mayonesa de la casa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tengo el gusto de presentarles nuestro plato estrella que son los langostinos Anclar. Y por este lado tenemos una trilogía de causas. Los langostinos Anclar son unos langostinos que van a la parrilla, con láminas de zucchini que van rellenas de un queso ricota muy casero que nosotros hacemos acá en el hotel, acompañado de una brusqueta que lleva cebolla roja, tomate y hierbabuena. Y para el señor Carlos tenemos acá la trilogía de causas, que va una acompañada con pulpo a la parrilla y salsa de pesto. La otra va con cangrejo y ají amarillo y rocoto confitado. Y tenemos la otra que es de camarones a la parrilla. Perfecto. Bueno, sé que ustedes dos hacen parte de la cocina. Cuéntame, ¿cuántas personas hacen parte de ese equipo tan bonito que prepara estas delicias? Correcto. Tenemos un grupo, somos cuatro en la cocina, está Fernando, Wilmer, Rosemary y yo. Nosotros nos complementamos en todo, en cada estación y formamos un equipo excelente en lo que necesitemos. Listo, Carlos. Entonces, y Rosemary, vamos a probar esto para ver qué tal está. Carlos, estas entradas están deliciosas, además la presentación muy bonita, pero ya es hora del plato fuerte. Bueno, aquí ya te tengo preparado el plato fuerte y es una delicia también. Este es uno de nuestros platos favoritos también de Anclar, es un atún, filete de atún, se llama un couscous, con pasta vermicelli, rociado con salsa balsámica y champiñón portobelo con berenjena. No sé, espectacular. Bueno, y como plato fuerte en esta noche mágica, tenemos este plato que es espectacular, que llegó el momento de probarlo. Claro que sí, ese es un atún Anclar, quedado por Rosemary Martínez, una de nuestras chefs también de aquí de Anclar. Es una delicia y ese es un plato que ella tomó en un concepto muy caribeño, con una fusión asiática. ¡Qué rico! Cuéntame, ¿qué tiene? Bueno, ese es un filete de atún, se llama couscous, con una pasta vermicelli y unos champiñones salteados en balsámico, con berenjena salteada a la parrilla. Carlos, está muy rico y definitivamente la invitación es para que las personas vengan a vista, disfruten de un día mágico, por supuesto acompañado de una noche muy especial y bueno, la invitación es no se pierdan esta oportunidad de vivir esa experiencia, disfrutar con la naturaleza, estar cerca del mar y por supuesto, con una muy buena cena de despedida. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, sería que tenerte por acá. De este modo nos despedimos recordándoles que este es el trip. Gracias. 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 Gracias.